Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón por estos dos minutos de retraso. Estaba con el otro grupo todavía. Pero lo vamos a reponer, estoy segura. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Ya se están terminando de incorporar ahí los compañeros para que podamos comenzar. Buenas noches. Buenas noches, Briseida. Dejemos que se incorporen ahí todos los compañeritos. Buenas noches. Que podamos tomar asistencia. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Sesión 15, ya imagínense, llegamos a la 15. Felicidades. Porque han perseverado. No todos llegan. No todos los que estuvieron el primer día están aquí. Así que desde ya, felicidades. ¿Cómo van? Ya trabajaron la plataforma. Tienen que terminar ese examen esta semana. El lunes ya es la última sesión, pero el examen tiene que quedar entregado esta semana. Estimadísimos. Para que se pongan las pilas a hacer la de laboratorio 4, o el examen final, creo que se llama, en la plataforma. Ya voy a ver, quiero ver cómo se llama. Se llama examen final. Sí, examen final se llama. Para que se metan a hacerlo. Oyen, ¿quién ya lo hizo? Creo que, bueno, de este grupo no me acuerdo si alguien me dijo que ya lo había hecho. ¿Quiénes ya lo hicieron? Vamos a ver, levántenme la manito. El 4, el examen final. ¡No lo han hecho! Yonadab, ¡qué formal! ¿Qué lo hizo? Muy bien, Jaime Ernesto también, Mayra. ¿Va o viene, Yonadab? ¿Vas a ver para dónde va? No, voy regresando. Le creemos, niños. Yo no le creo. Es que él pensó que ahora no creabas. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dijo Eber? Yo no le he pensado que hoy no grabábamos. Sí, ¿verdad? El lunes es la grabación. Yonadab, el lunes. Miren, ya está todo hecho, dice Andrea. Miren, hay varios que sí ya lo hicieron, pero también como la mitad que no lo ha hecho, háganlo entre hoy y mañana. El lunes no, hoy y mañana por tarde hay que hacer ese. Les digo porque hoy me llamaron a mí de oficina para decirme, ya les dijo, ya les recordó. Así que háganlo. Hágan la evaluación final, por favor. Bien, bueno, y sí, yo creo que ya está la mayoría, quiero ver. Sí, ya casi. Bueno, vamos a comenzar con la asistencia. Eber, me iba a preguntar algo. No, con lo del examen, ya está hecho. Ah, va, ya está hecho. Excelente. Ya les paso la asistencia, permítanme. Sí. 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 Sí, háganlo, porque si no, no se va a ver la interacción ahí en la plataforma. Bien, vamos a pasar asistencia ya, ya está ahí la mayoría. Sí. 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 Aquí estamos, Adriana Marcela Enríquez Morales. Adriana. Presente. Ana Concepción Ramírez Hernández. Ana Concepción Ramírez. Ana Concepción Ramírez Hernández. Andrea Lourdes Alvarado Peña. Presente. Astrid Yanira Morales de Enríquez. Presente, licenciada. Briseida Abigail Pérez Parques. Presente. Carlos Ernesto Ramírez Landa Verde. Carlos Ernesto Ramírez. Carlos Ernesto Ramírez. Por acá. Ya lo oí, ya lo oí. Dinora Abigail Arana de Enríquez. Presente. Edenilson Gamaliel Beltrán Alvarado. Presente. Emily Vanessa Escobar Nolasco. Presente. Erika Margarita Peña. Eber Antonio Iraeta Cubías. Presente. Fernando Astul Portillo Cruz. Presente. Fernando José Calderón Valencia. Fernando José Calderón Valencia. Gabriela Hermelinda Vázquez Amaya. Presente. Jaime Antonio Elía Monterrosa. Presente. Jaime Ernesto Pineda Sánchez. Presente. Gerson Enrique Mejía Martínez. Presente. Jonadau Julio González Rivera. Presente. José Eduardo Cibrián. Presente. Yulisa Marcela Cañas de Pineda. Presente. Mayra Lizeth Someta de Ramírez. Presente. Miguel Alexander Escobar Marroquín. Presente. Morena Guadalupe Rivera Romero. Presente. Nancy Carolina García Pérez. Nancy Carolina García Pérez. Nathalie Nelly García Valladares. Presente. Buenas noches. Rosa Araceli Raimundo Hernández. Rosa Araceli Raimundo Hernández. Presente. Samuel Amadeo Alférez Díaz. Stacy Estefany Castaneda Rivera. Presente. Wilber Francisco Monge Najarro. Presente. Ok. Excelente. Alguien que vaya entrando. Que no escuchara su nombre. Ok. Ok. Gerson. Enterados. Bien. Vamos a comenzar. Ahora nos toca ver. Es la sesión número 15. Dígame Emily. Emily Vanessa. Me iba a decir algo. Veo la mano arriba. No, no, no. Ok. Vamos a ver ahora. Hoy nos toca la sesión número 15. Identificar el objetivo de la campaña. Como hemos venido hablando de las campañas inbox, de las campañas publicitarias, de la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Hoy vamos a ver el tema de la identificación para poder también crear los objetivos adecuados para poder hacer una campaña buena, para hacer una campaña que nos dé resultados, una campaña exitosa. Y que además, pues nos dé los resultados económicos que buscamos, ¿verdad? Y que no lo veamos esto como un gasto, sino como una inversión. Ya le pongo la asistencia a José Eduardo. Pero lo primero es que tenemos que saber identificarlos, crearlos, hacerlos, para empezar con los objetivos generales de la empresa y después por cada campaña se hace un objetivo o varios objetivos, dependiendo de los que usted quiere lograr. Entonces, como aquí hay varios que ya se dedican al tema comercial en sus empresas donde trabajan o en los emprendimientos que tienen, hay que pensar ahorita cuando estemos en el contenido teórico, hay que ir pensando qué es el objetivo de la próxima campaña publicitaria que yo quiero hacer. Si usted no trabaja en mi negocio o en mi trabajo, si usted no trabaja en esa área en donde le toca hacer los diseños de las campañas, entonces pensémoslo, hagámoslo pensando en el emprendimiento que tengo parado por miedo. ¿Ya? ¿Cuál es ese emprendimiento que ustedes tienen parado por miedo? Yo tengo dos emprendimientos parados por miedo. ¿Cuántos emprendimientos tenemos parados por miedo? Y tal vez no es miedo a hacerlo, sino miedo a perder dinero, porque ese es el miedo más, el que más nos como a congoja, digámoslo así, ¿verdad? El miedo a perder dinero, porque nos cuesta ganárnoslo. Ese es el miedo más fuerte, no es el miedo a ejecutar. Los alboreños no tenemos miedo a aprobar y ejecutar, ¿verdad? El miedo que tenemos es a veces a perder dinero, porque no tenemos para estarlo perdiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos emprendimientos que tenemos detenidos que no hemos podido hacer por tema económico, pero que sí tenemos ya una idea de lo que se quiere hacer, de lo que quisiéramos lograr? ¿Cómo haríamos una campaña publicitaria cuando es un emprendimiento nuevo? Hoy vamos a ver esa parte. ¿Cómo se diseñan esos objetivos cuando es primera vez que voy a lanzar mi producto? O sea, o si lo que estoy buscando es lanzar un nuevo producto, hay algunos elementos, digámoslo así, que hay que considerarlos para poder hacer la creación. Entonces, aquí hay varios que me comentaban que ya son independientes y que trabajan sus propias marcas. Usted era uno, ¿verdad, Jaime? Ernesto, que trabaja para varias marcas, ¿verdad? Pero es independiente, ¿verdad, Jaime? Sí, aunque me ha salido una propuesta y le tengo un poquito de miedo, le seré bien honesto. ¿Pero le salió una propuesta para trabajo fijo? Sí, es para representante de marca, pero vendría siendo la competencia de Clean Air. ¿Y por qué le tengo miedo? Porque conozco esa empresa. Conozco a los dueños, de hecho que la dueña, Karina Quesada, era bastante allegada a mí cuando yo estaba en cámara de comercio. Entonces, más que tema por cuestiones de empatía y lealtad, siento que me voy a ver mal porque me va a decir, te confío muchas cosas de la empresa, ahora me estás dando como la apuñalada por la espalda. ¿Y hace cuánto fue eso? Un año y medio. No, hombre, ya pasó, ya pasó el tiempo. Ok. Es que normalmente, mire, cuando somos así, de bien leales y éticos en ese sentido, por lo menos se recomienda un año, ¿verdad? No irse a la competencia, pasar un año sin irse a la competencia. Fíjense que el detalle es que yo a ellos los apoyé mucho con un programa que se llama Vescal Ignovexport. Debido a este proyecto de Ignovexport, ellos crecieron incluso a nivel de Centroamérica, porque ahora están en Guatemala y México. Y yo fui quien los impulsó, quien los acompañó, quien hizo todo este proceso con ellos. Y ahora que ella me vea como una competencia, tal vez no directa, pero sí indirecta, porque esta marca es bastante nueva, es Serviclin. Aquí sí está un poquito presacionada. Lejos de pensar en eso, o sea, quizás póngase a pensar, vaya, si usted va a tener que dejar su empresa que es suya, por irse a trabajar otra vez para alguien, quizás ahí hay que valorar el tema de que usted ya dio un paso que muchos no hemos dado, ¿me entiende? Ya dio un paso que muchos no hemos dado porque usted ya es independiente. Ahora, aquí habría que poner como en una balanza los pros y los contras de regresar a ser empleado de alguien, no solo los económicos, porque desconozco cómo le va a usted su empresa independiente y cuánto le están ofreciendo, pues, pero habría que ver los pros y los contras. Usted ya está formando su base de datos de clientes, es decir, ya tiene una base, pues ya tiene una estructura. Entonces, habría que valorar más cosas que el tema de cómo me va a ver la empresa con la que trabajé, ¿verdad? Sino más bien ver los beneficios suyos, porque usted ya no es empleado de nadie, usted ya es independiente. Y usted sabe que cuando uno se va a trabajar fijo, descuida mucho su marca y su empresa. Sí, la verdad que sí. La descuido un montón, se lo digo yo. Que soy independiente, pero trabajo para tres empresas. O sea, no estoy en una planilla fija, trabajo como por horas, pero aún así me absorbe absolutamente casi todo mi tiempo. Yo a mi marca no le dedico mucho. Lo único, lo único que me gusta de ser representante de marca es que voy a tener bastante vinculación comercial con radios. Y es un área que a mí sí me gusta. De hecho, que he estado... Ah, pues, por eso le digo, saque los pros y saque los contras. Ahí es donde usted puede ir definiendo sus objetivos a nivel empresa. Para irnos enfocando en el tema, vamos a ver el tema de la importancia de tener los objetivos a nivel de su empresa, con su propia empresa, porque también puede ser que usted pueda, para no descuidar su marca, contrate a alguien que haga lo que usted está haciendo en su empresa y no la descuide. Esa es otra que se me ocurre. Y váyase a tener esa oportunidad, porque además de que es una buena oportunidad, le va a dar trayectoria. Ya, le va a dar trayectoria que le puede pesar después en el desarrollo de la empresa que usted tiene actualmente. Hay que evaluar y mejor, contrate a alguien que haga lo que usted hace y no se pierda su oportunidad. Pero haga una balanza, ponga los pros y los contras, defina bien sus objetivos que usted quiere alcanzar personales, laborales y a nivel empresarial. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer para hacer objetivos, para identificar objetivos que queremos hacer en una campaña. Porque los objetivos son por campaña, por campaña publicitaria. Pero si yo como empresa no tengo objetivos, no tengo un rumbo, mucho menos voy a poder poner dos o tres objetivos para una campaña que es en un tiempo determinado. Ya, primero comencemos con los objetivos personales, empresariales y después entonces que yo ya sé para dónde voy o para dónde quiero ir con mi empresa. Por eso les decía, si tenemos detenidos los emprendimientos, hay que entonces ponernos a pensar ahorita. Lo primero es saber si usted tiene un objetivo de que su proyecto sea a largo plazo o a corto plazo. Eso es lo primero. Yo tengo dos proyectos parados. Uno desde hace como unos siete años, ocho años, que siempre digo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero después cuando veo todo el montón de trabajo que tengo, ay no digo ya qué horas. O sea, si me pongo a hacerlo, tengo que dejar a más de alguno de estos trabajos que me gusta hacer. Entonces, y cuando hago números también me preocupo, pero lo que voy a sacar en este negocio mientras pago mi derecho a piso, no me va mejor así como estoy. Y así ha pasado siete años, ocho años, diez años, ya ni me acuerdo cuando fue la última vez que pensé en esa idea de negocio. Esa es una idea que tengo a largo plazo y se me ha hecho largo, bien largo. Pero el domingo a la madrugada me salió otra idea, que esa la tengo a corto plazo y esa sí ya me puse las pilas a cotizar. Tengo el presupuesto, tengo la plata para hacerlo. Tengo por el día que lo quiero hacer, tengo el tiempo porque solo es para ejecutarlo los domingos. De ocho a doce. Bueno, digamos de siete a doce porque es para ir a hacer un montaje todos los domingos a un evento. Entonces yo digo, vaya, esa sí porque yo tengo libre los domingos y no descuidaría a mi familia porque me puedo llevar a mi hija a los eventos porque son eventos de entretenimiento. Y bueno, y estoy en esa. Esa creo que puede ser un proyecto a corto plazo que me puede dar plata en cuatro horas. Y en dos domingos recupero la inversión. Si se me salen las cosas como las he pensado, como tengo el objetivo pensado ahorita en mi cerebro. Pero hay que escribirlo, hay que escribirlo. Entonces les voy a presentar pantalla y vayamos pensando ahorita en ese emprendimiento que tengo detenido o en el que actualmente ejecuto. Porque de algo les puede servir. Primero, el contenido es el número quince, identificar el objetivo de la campaña. Primero vamos a definir qué es objetivo. Como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es un sinónimo de destino, fin o meta. Es un sinónimo de destino, fin o meta. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta con ese emprendimiento? ¿Qué quiero? Si usted a mí ahorita me pregunta cuál es el que se me ocurrió en la madrugada, por qué se me ocurrió eso, cuál es mi objetivo, ahorita sí, crudo le digo que meramente económico. Así, mi objetivo, mi objetivo personal. Aquí estamos hablando de un objetivo personal. Mi objetivo es generar plata en cuatro horas sin hacer mayor cosa, sin desgastarme, sin gastar mi cerebro, ¿verdad? Como lo desgasto acá en mis trabajos porque es un estudio constante cuando uno da clase. Un estudio constante, una pensadera total todo el día. O sea, leer, estudiar, preparar, hacer exámenes, hacer proyectos, guías prácticas, evaluar, calificar. O sea, es una cosa que el cerebro no para en lo que yo hago actualmente. En este proyecto que quiero hacer es una cosa de cuatro horas todos los domingos sin pensar. Así se los digo, sin pensar, sin desgastarme. No, solamente la levantada, de llegar a montar, estar ahí en el evento, esperar que termine y venir. Eso es todo. Eso es todo. Fernando José. Cuéntanos. No, Lick, solo le quería decir que, perdón, ponerme tarde, pero es que aquí en mi municipio, aquí cerca de mi casa, están las reparaciones de luz y lamentablemente no fueron reparaciones, las más destrucciones, porque no tengo servicio eléctrico, entonces me tocó ir a poner una recarga, pero aquí estamos ya. Vaya, no se preocupe, ahorita le pongo la asistencia, Fernando, bienvenido. Bien, estábamos en que, en el tema de ser, si ustedes me preguntan a mí, mi objetivo es económico, sin pensar y sin desgastarme, sin luchar tanto, así. Sí, solo ese, ese es mi objetivo ahorita. Yo, es de verdad, mi cerebro termina tan agotado, que miren, la muchacha que me ayuda con la niña le da risa, porque yo a veces le digo, ay, quiero, voy a ver tele, aunque hace un ratito, para despabilarme. Y empiezo a buscar en Netflix, ay, no, esta película dura dos horas, mucho. Uy, no, esta es de pensar, no, no quiero ahorita pensar. Voy a ver una repetida. Así termino. Bueno, oíganlo bien, ay, no, esta ya la vi, esta ya me la puedo. Y pongo una repetida con tal de no pensar y de estar entretenida, fíjense. Pero, porque así termino yo. Entonces, mi objetivo de este negocio a corto plazo que yo tengo ahorita es dinero. Dinero fácil en cuatro horas. Dinero fácil en poco tiempo. Sin descuidar mis otros trabajos y sin descuidar mi casa. Así, de simple. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan ahorita. Vamos a pensar en nuestro emprendimiento y vamos a pensar primero en el objetivo del por qué usted lo quiere hacer. Así de simple. Escríbanlo, escríbanlo, para que los compartamos. A ver si nos alcanza el tiempo. Si no, los compartimos el único. Escríban. Solo por qué lo quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? Lo primero. De ahí, vamos a ver entonces los objetivos en una empresa. Ya cuando ya usted diga, yo lo quiero hacer por pistola. Probablemente muchos coincidamos en que lo queremos hacer por dinero ahorita, por dinero. Pero hay gente que no es por dinero nada más. Así, objetivos personales. Hay gente que dice, ya no quiero trabajar para nadie. Entonces, lo quiero hacer porque quiero tener algo propio. Eso es lo que dice. Ese es un objetivo personal. Cuando ya tenemos ese objetivo, ya pasa y creamos la empresa y tenemos el negocio, ahí vienen los objetivos en una empresa. Los objetivos en general son los valores y los propósitos o finalidades de una organización expresado en las expectativas futuras. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y determinan el tipo de estrategia, procesos y estructura que esta va a adoptar. Por lo general, se presentan claramente para el conocimiento de los empleados y de los clientes. Todos tenemos que saber cuáles son esos objetivos de la empresa. Todos, no solo el dueño. Todos. Y principalmente mis colaboradores, porque así todos saben para el rumbo que queremos ir. Si lo tengo claro, hago mejor mi trabajo. Si lo tengo claro, me subo al tren. Y si no me gusta, me bajo. O mejor nunca me subo como colaborador. Ahora, si yo tengo claro cuál es la misión de esa empresa que me quiere contratar y me parece la misión y quiero ser parte de esos objetivos porque es una empresa ordenada, porque tiene un rumbo que quiere perseguir y quiere llegar a su destino. No, entonces me voy a subir al tren. Me subo al tren y me pongo la camiseta y sigo y persigo los objetivos como que si la empresa fuera mía. Eso me va a ayudar al cumplimiento de metas. Porque todos aquí, por ejemplo, ayer hablábamos con Eduardo. Que como estamos en el área comercial, ya vemos el Facebook como por ese lado. Pero también, y hablando de eso mismo, de lo que dijimos ayer, el área comercial, precisamente, si por algo se caracteriza, es porque los empleados que nos dedicamos a la comercialización, o sea, que vendemos algo, un producto, un servicio, somos un número. ¿Verdad? Entonces, como somos un número, tenemos que cumplir las metas. ¿Sí? Y esas metas solo nos las definen los objetivos planteados. ¿Nathalie quiere agregar algo? No. Ah, es que vi su mano arriba. Vi su mano arriba. Perdón, quizás. No se preocupe. Entonces, como somos un número, trabajamos bajo a metas. Tenemos que cumplir esas metas. Porque es parte de los objetivos que tiene cada área. Ah, pues así mismo es cuando vamos a crear una campaña. Cuando vamos a crear una campaña y vamos a pedirle, digamos que no tenemos una empresa y trabajamos para alguien, pero somos los encargados de hacer las campañas publicitarias en el Facebook o donde usted, en la red que quiera, si usted va a ir a pedir un presupuesto, lo primero que le va a preguntar el de finanzas para darle esa plata es, ¿y qué vamos a lograr? ¿Y qué estamos buscando con esa campaña? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué buscamos? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Y cuánto vamos a ganar? Porque el finanza solo tiene los dólares de regreso. A ese no le importa lo que usted tenga que hacer para regresarle el dinero que va a invertir. Entonces le van a preguntar, entonces usted no puede llegar a pedir, ¿me da 10 mil dólares para una campaña publicitaria? Así como no tenga 20, no quiere, no, no le van a decir así. Lo primero que le van a preguntar, ¿y cuál es el objetivo de ese gasto? Porque no lo ven como una inversión. ¿Cuál es el objetivo de sacar esa plata para eso? ¿Qué quieres lograr? ¿En cuánto tiempo viene de regreso el dinero? ¿Cuánto vamos a ganar adicional? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el ROI? Entonces, todos los que estamos en esta área somos un número. Aquí, en esta empresa, yo soy un número. A mí me miden acá. Aparte de que conozca el contenido que les voy a impartir, ¿ustedes creen que si tuviera deserciones me van a volver a contratar? Si a esa maestra todos los alumnos se le van, y entonces ya no me vuelven a llamar. Tengo un número que cumplir de asistencia yo aquí, de retención de clientes. Ustedes son mis clientes. O sea, para eso tengo que dar buen contenido, tengo que enseñarles lo que sé, que se sientan a gusto en la clase, porque si me empiezan a desertar, yo ya no soy rentable para ellos. Para ninguna empresa en la que doy clase. Si los alumnos me desertan, no soy rentable, porque soy un número. Tengo que cumplir con un cierto número de participantes que asistan a la clase. ¿Me explico? Entonces, así son todos. O sea, que yo no venda un producto tangible no quiere decir que no venda un servicio. Lo que yo les doy es un servicio. Entonces, cuando vamos a hacer las campañas publicitarias, tenemos que pensar primero cuál es el objetivo de lo que yo quiero transmitir, qué es lo que quiero lograr con este mensaje, con esta campaña que voy a hacer, qué quiero lograr de afuera para adentro. Y ahí comienza un trabajo en donde ya nos ponemos a, aquí les voy a mostrar en pantalla, a ver que tenemos que saber cuáles son los objetivos de la publicidad. Aquí ya vamos a irnos a los objetivos de la publicidad. Los objetivos de la publicidad son informar, persuadir y recordar. Esos son los tres objetivos de la publicidad. Informar, persuadir y recordar. Cuando tenemos claras estas tres cosas, nos ayuda a poder diseñar objetivos claros para mi campaña publicitaria. Cuando ya logramos identificar qué es lo que buscan los objetivos de la publicidad. Entonces, los objetivos de la publicidad buscan estos tres elementos. Informar, persuadir y recordar. Entonces, cuando nosotros hablamos de informar, acá describimos, fíjense bien, en nuestras campañas, tenemos que describir las características del producto o resaltar los beneficios que se obtienen con su compra. Fernando, ¿quiere agregar algo? Una pregunta, licenciado. Diga. Entre una imagen y un eslogan, ¿qué es más fácil de recordar para nuestros clientes? Lo que pasa es que, mire, va a depender del comportamiento del consumidor. Si me pregunta a mí, como cliente, el eslogan puede ser muy pegajoso, pero sí está bien hecho. Bien hecho, digamos, conciso, breve, debe de llevar rima, algo pegajoso, y que llame al mismo tiempo a la acción. Es que las dos cosas tienen sus bondades, Fernando José. Las dos cosas. ¿Y en tu experiencia, Lick? Ay. En lo particular, como mercadóloga, le digo que yo prefiero el eslogan. Yo. Yo, así, va. Como cliente y como mercadóloga, prefiero el eslogan. Pero porque en mi caso, yo soy como bien, ¿cómo le explico? A mí, cuando algo se me mete en el cerebro, me dura. Y lo ando repitiendo un montón de tiempo. En cambio, la imagen, yo no soy tan visual. Ya, o sea, porque es que eso hay que también darnos cuenta que tenemos clientes que no son tan visuales. En algunas cosas. En otras, sí. Cuando se trata de comida, soy bien visual. Si yo no lo veo bien, no me lo como. No lo compro, no lo pago. Para mí, que un menú físico esté bien hecho, bien diseñado, con imágenes y todo, y bien llamativo, que no sea aburrido el menú, yo como con la vista. Entonces, depende del producto, Fernando. Pero si me impone escoger así en lo general, le le eslogan. De hecho, también soy mucha de los jingle. Me gusta cuando un jingle está bien hecho y cuando dice lo que tiene que decir y no es muy largo. En la Uyo tengo una actividad con los de Merca, con los de Merca, quiero ver. Sí, con los de Merca 1. No es, hacemos un proyecto de cátedra. Ah, no, no, no es con los de Merca 1. Es con los de negociación de ventas. Con ellos es. Hacemos un proyecto de cátedra en donde les toca a ellos a crear una empresa. Y dentro de la creación de la empresa, aparte de que se tienen que inventar el nombre comercial, el rubro, la razón social, y obviamente tienen que crear los objetivos y todo ese rol. La misión, la visión, tienen que crear una historia, todo el rol. Pero lo más chévere es cuando llegan a la parte de la creación del logo. Tienen que crear el logo. Que vaya, si nos vamos a imágenes, Fernando José, el logo debe de ser una imagen que penetre en el cerebro del consumidor. El logo es súper importante. Permítanme que se me va a descargar esta cosa. El logo es súper importante. O sea, el eslogan va de la mano. Y el jingle tiene que ser orientado en una campaña publicitaria. Pero también podemos tener un jingle general. Podemos tener un jingle general. O un jingle diseñado específicamente solo por una campaña X. El McDonald's hace tiempo tuvo uno. Hace añales. Hace añales. Si hay alguien aquí contemporáneo que esté entre los 30 y los 45 de años de edad, saben de qué jingle estoy hablando, que fue específicamente para una campaña de McDonald's. Jaime, ¿quiere agregar algo? Bendita canción, ¿verdad? Todo el mundo se la aprendió. Todo el mundo. Todavía nos la podemos. Todavía. También hubo, pero hay eslogan también súper pegajosos. Súper pegajosos. Por ejemplo, un eslogan que fue propiamente para una campaña publicitaria fue el de la nevería. ¿Y por qué digo propiamente para una campaña? Porque después ya no, ya quitaron esa promoción. Y donde siempre hay dos que por uno se derriten. ¿Ya lo han oído, vea? ¿Ya han oído ese eslogan? Esa fue cuando la nevería tuvo por un tiempo determinado, por un tiempo determinado tuvo el sorbete al dos por uno. Pero hoy como ya no lo tienen al dos por uno, eso ya no se escucha. Pero fue específicamente para una campaña publicitaria. Entonces, cuando vamos a hacer objetivos, también tenemos que ver qué necesitamos para que llame a la acción. Si me voy a lo, de verdad, Fernando, si yo me fuera como a lo general de una empresa, una empresa siempre tiene que tener un eslogan bien elaborado, un jingle bien específico para la empresa y su logo. Pero si ya me voy a una campaña publicitaria, creería yo que es más funcional el jingle. Porque el eslogan debería de ser un, el eslogan no puede ser tan cambiante, es como que usted esté cambiando el logo. No va a estar cambiando el logo de su empresa a cada rato. Entonces, el eslogan es pensando en que usted quede en la memoria del consumidor de por vida. Como yo del lido no me olvido, ¿verdad? Ese es de por vida, ese eslogan. O Prado, para que ir a otro lado. ¿Ya? Son de por vida. Pero cuando van a sacar campañas específicas, específicas, para un, para un X publicidad que quieren hacer, entonces ya ahí pueden como utilizar más las imágenes y los jingle, digamos, como el del McDonald's en ese caso. Vamos a ver qué dicen por ahí. ¿Sí? Ah, ya sabe, los proyectos de cátedra, pues. Super selectos, el super de los salvadoreños. Hay uno que tiene la cola champán, pero se me ha ido. Hay uno que tiene la cola champán que fue pegajosísimo también, pero se me ha ido. Ahí si se acuerdan, ahí lo ponen. Bien, entonces, si lo que se busca es informar, tenemos que describir bien las características del producto o resaltar los beneficios que se obtienen ya por su compra y esto hacerlo que forme parte de la publicidad informativa. Cuando el producto de servicio todavía no es conocido, está en su etapa de lanzamiento y lo que se busca es crear una demanda primaria. Es el tipo de publicidad que se suele utilizar. Las campañas informativas también son aptas para promocionar un cambio de precio, una actualización del producto o sugerir un nuevo uso. ¿Ya? Y ya cuando hablamos del tema de la persuasión, que hay que tener un gran cuidado con esta parte porque normalmente tiende a ser como mal interpretada con el tema de la manipulación. Entonces, acá en la persuasión hay que ser bien sutiles, hay que ser súper sutiles. Intentar influir en la percepción que el usuario tiene de nuestro producto o servicio implica como realizar una campaña publicitaria meramente persuasiva. Entonces, este tipo de publicidad se utiliza en la etapa más competitiva y se dirige a conseguir una demanda selectiva. Es decir, que mi cliente, mis consumidores elijan mi marca frente a cualquier otra competencia. ¿Ya? Entonces, ¿para qué funcione? Debe de incidir en los aspectos que hacen destacar a mi producto por encima del producto de la competencia. Entonces, para fomentar, digamos, esta preferencia de marca sobre el consumidor. Eso es lo que yo quiero, fomentar la preferencia de marca en la mente de mi consumidor. Es bien importante hacerlo de forma sutil y creativa para no despertar como el rechazo del público que consume actualmente la otra marca o la marca de la competencia. ¿Ya? Es por eso que hay que ser cuidadosos. Como por ejemplo, vaya, aquí voy a dejar de compartir, quiero ver los comentarios. Madre tierra, soy de ti. Te laco la champán. Solo el Bruno Santos, soy de Marte. Ajá, correcto. Hola champán, el sabor del Salvador, dice Ernesto. ¿Ya ven? Entonces, fíjense, tenemos que ser tan cuidadosos cuando vamos a hacer una campaña publicitaria que lleve persuasión porque normalmente cuando somos vendedores o cuando nos dedicamos a esta área comercial, el problema es que creemos que hablando mal de la competencia vamos a cerrar negocios. Ese es el problema. Me voy a quedar ahí para ver qué quiere decir Eber. Eber. Sí, yo tengo una pregunta. Diga. Si en esta parte, en esta parte del tema va inmerso lo que es lograr persuadir a los clientes o quedarse en la memoria de los clientes por medio de sonidos, canciones o música. sí, sí, es que como recuérdese que estos son los objetivos de la publicidad. Va a depender qué es lo que usted quiera porque esa ya es otra lámina donde usted diga bueno, lo que yo quiero es informar, lo que yo quiero es persuadir o lo que yo quiero es recordar. Ahora, cuando hablamos de persuadir va a depender si es un producto nuevo o si es un producto que ya existe. Entonces, si ya existe ya no entra tanto el tema de la persuasión sino de recordarle al cliente. Entonces, por eso es que a veces los tres objetivos van amarrados cuando yo diseño un objetivo pero acuérdese que está como el objetivo y el objetivo comercial. ¿Ya? Entonces, aquí ya estamos hablando de otra cosa que ya le voy a explicar esa parte en esa lámina. Entonces, por eso es que quiero que entiendan primero los tres objetivos de la publicidad. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de informar es de decir todo lo que queremos que sepan de mi producto o servicio. Cuando hablamos de persuadir ya es como llegarle a la mente el cerebro al cliente pero ya para que de verdad se decida a ser parte de mi cliente y que si es de la competencia pues se venga para acá y si no que se dé cuenta si no es de la competencia que se dé cuenta que yo estoy por encima de la competencia. Eso es lo que se busca cuando hablamos del tema de la persuasión pero pero por eso estaba explicando que hay que ser cuidadosos porque muchos vendedores piensan o no le quiero decir vendedores porque no solo nos enfocamos en la venta cuando estamos en el área comercial o sea hay muchos hay muchos factores atrás pero todo lo que nos dedicamos al área comercial es porque comercializamos algo entonces el problema es que a veces queremos cerrar negocios hablando mal de la competencia creyendo que así persuadimos al cliente para que nos elija y no hacer es todo lo contrario cuando usted primero que no se ve ético nada ético nada profesional y además cuando usted se pone a hablar de la competencia usted mismo está quitándose tiempo valioso para resaltar su producto por estar hablando mal del otro ya lo más recomendable es cuando vamos a usar el método de la persuasión ya sea para cerrar un negocio o para una campaña publicitaria tenemos que hacer pensándolo en que el cliente debe de entender sin que yo diga nada malo de la competencia que yo soy mejor ya que yo soy lo que debe de elegir porque estoy por encima de la competencia entonces le voy a poner un ejemplo hablemos de dos empresas conocidas acá en el país hablemos de claro y hablemos de tiro si yo voy a hacer una campaña publicitaria para claro porque yo trabajo para claro yo no me voy a poner a decir en mi en mi campaña informativa no me voy a para lograr persuadir al cliente no me voy a poner a decir elija mi marca yo tengo mejor señal mejor cobertura tengo más gigas más que tigo tigo no tiene cobertura tigo no tiene señal tigo se traba el internet para que díganme que marca menciona otra marca en sus campañas nadie si usted lo hace está metiéndole en el cerebro al cliente la palabra tigo y no claro y eso funciona igual como cuando yo estoy haciendo un negocio presencial si normalmente porque cuando más pasa cuando usted va a cerrar un negocio usted siempre va a encontrar un montón de objeciones de los clientes y una de ellas es en la competencia me la dan más barata y ni le dicen la competencia uno maneja la palabra competencia pero ellos le dicen si hay antigo antigo me lo dan cinco dólares menos y me dan y me dan el mismo internet y le dicen la palabra tigo ya y entonces usted que hace cuando le dicen eso usted va a empezar pero tigo no tiene cobertura como yo pero tigo ni señal tiene en todos lados se queda sin señal si usted va al cerro ahí no le va a agarrar y empiezan a hablar mal de la competencia los vendedores y el cliente sin tiempo yo estoy hablando mal de la competencia en lugar de aprovechar esto como una oportunidad de reforzar los beneficios y los atributos de su marca eso son las objeciones cuando aparecen esas barreras usted tiene que ocupar esto como una oportunidad de reforzar normalmente las objeciones aparecen porque los clientes quieren no tienen algo claro entonces los clientes que necesitan que usted le repita las cosas entonces si a mí me sale un cliente que me dice que tigo le da más barato se la dejo ir pero así me limpia mire le voy a explicar por qué nosotros como claro tenemos estos precios y empiezo tenemos mejor cobertura tenemos más canales HD además tenemos más gigas por el mismo precio además le mando al técnico por allá y le mando al técnico para acá y si usted quiere que el técnico le ponga de un pie se le pone de un pie y usted empieza sin decir nada malo de la competencia hablar de los atributos de la suya entonces cuando hablamos de la tema de persuasión en campañas publicitarias tenemos que estar resaltando todos los atributos que yo quiera informar que pero que me lleven a persuadir al cliente y que este cliente en su mente empiece a entender que yo soy la mejor opción para él ya entonces no podemos dejar de lado el tema de la persuasión nunca nunca puede quedar de lado y después viene después viene ya la parte de cuando ya hablamos de recordar que es lo que estaba por ahí decía Everguía le decíamos relación cuando ya estamos hablando del objetivo de recordar que todos van de la mano aquí acá en este punto en el que la marca ya es conocida pero resulta necesario recordarle al cliente que sigue ahí y que tiene que probarla o volver a comprarla esta es la publicidad para recordar que busca incrustarse justamente en ese cerebro del consumidor pero esto no lo podemos hacer sin persuasión ya sea que le queremos llegar por los colores ya sea que le queremos llegar por emociones ya sea que le queremos llegar por valores por marca personal ahí ve usted lo importante es buscar las características diferenciadoras de la marca o producto y mostrarlas en la publicidad y cuando hablamos de diferenciadoras que se note todo lo que nosotros tenemos que la competencia no tiene ya entonces aquí no solo se busca la visibilidad sino que hay que llegarle al cliente hay que llegarle al cliente y cómo le vamos a llegar esa es la forma en la que vamos a persuadir hay que afirmar que para conseguir esos objetivos de publicidad y decidir el paso a paso a seguir será necesario establecer estrategias publicitarias no se puede conseguir objetivos sin estrategia a la par donde definimos el objetivo ahí tenemos que establecer la estrategia que vamos a utilizar la estrategia que vamos a seguir para conseguir para conseguir el plan que cualquier departamento publicitario quiere lograr ya y entonces ahí es donde viene el tema de elegir el objetivo adecuado y ahí es donde ya viene de la parte que decía aquí lo que queremos el reconocimiento la consideración o la conversión que es lo que buscamos cuando estamos creando campañas publicitarios entonces hay que elegir el objetivo adecuado si es el reconocimiento si es la consideración o si es la conversión entonces antes de crear un anuncio hay que definir cuáles son los objetivos comerciales para elegir el objetivo correcto es importante que sepamos lo que queremos lograr el objetivo publicitario es lo que quieres que las personas hagan ya cuando lo vean ese es el objetivo publicitario que es lo que nosotros queremos que las personas hagan después de ver ese objetivo después de ver esa campaña ya entonces por ejemplo si queremos mostrar nuestro sitio web a personas interesadas en mi negocio podemos crear anuncios que la animen a visitarlo entonces por eso es que aparecen estas tres categorías y cuando hablamos del reconocimiento los objetivos que generan interés en tu producto o servicio que reconozcan a mi producto que me reconozcan a mi si yo voy a poner la campaña la publicitaria y lo que busco es reconocimiento tengo que poner algo que genere interés de mi producto o de mi servicio ¿para qué? para aumentar el reconocimiento de la marca debemos contarle a las personas por qué nuestra empresa es valiosa por ejemplo supongamos que una empresa X va a lanzar una pequeña cadena regional de tiendas de alimentos con el objetivo de reconocimiento de marca entonces la empresa puede crear una campaña que promocione sus productos y que se vean frescos orgánicos ya que sean para que promuevan la buena salud ¿ya? y vamos a empezar ¿a dónde? entre las personas de la zona donde tengo la tienda donde voy a poner la primer tienda ahí voy a comenzar porque necesito que ese pedazo geográfico me reconozca entonces mis objetivos van a ser pensando en el reconocimiento cuando lo hago pensando en la consideración los objetivos que ayudan a que las personas piensen en nuestro negocio y busquen más información al respecto por ejemplo esta misma empresa X tiene un sitio web con la historia de la empresa y algunas ofertas digamos exclusivas de la tienda ¿con qué objetivo? con el objetivo de tráfico entonces la empresa puede crear una campaña que aliente a las personas a visitar el sitio web para obtener más información que obviamente después esperamos que se convierta en dinero y ahí es donde viene cuando elegimos el objetivo de las conversiones los objetivos que animan a las personas interesadas en nuestro negocio a comprar o a utilizar nuestro producto o servicio entonces supongamos que esta misma empresa X abrió algunas sucursales nuevas con el objetivo de tráfico en el negocio en el negocio ya en lo físico la empresa puede crear una campaña para alentar a los clientes potenciales a ir a la tienda más cercana y eso ya es pues sí propiamente la conversión ¿ya? vaya miren yo les decía al otro grupo que les iba a compartir un video que yo lo nosotros lo ocupamos lo ocupamos en una clase de la materia que una de las materias que doy que se llama ventaja al detalle que es sobre la que habla sobre un poquito de la experiencia en mi canal pero pensando nosotros en este video lo pusimos con otras docentes en un taller de hecho a mí me tocó ponerlo ahora en la clase de la tarde para que los los estudiantes pudieran explicar las nuevas tendencias de distribución al detalle que se observaban en este video pero este video cuando yo lo vi dije este video se lo voy a compartir a mis estudiantes de marketing digital para que vean todo lo que Amazon Go ha visto que es la tienda del futuro no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad ustedes que andan en lo de la tecnología y han de haber visto un video donde salen explicando cómo es esta nueva tienda del futuro entonces esta obviamente nosotros lo compartimos con los estudiantes y lo hacemos como un taller práctico porque estamos pensando en el tema de las nuevas tendencias de distribución al detalle pero cuando yo lo vi me gustó por todo el tema tecnológico y todo el marketing digital que observé y por eso se los voy a compartir para que lo vean pero realmente aquí es donde uno se da cuenta que este tipo de empresas comienza haciendo una campaña publicitaria con marketing digital pero al final ha creado esta tienda porque lo que quiere es básicamente su objetivo es las conversiones usted ahí no puede pero por qué va incluido el marketing digital obviamente yo lo doy con la finalidad que los alumnos vean cómo ha ido evolucionando el tema de la distribución al detalle pero obviamente también se ve el marketing digital que está usted no puede entrar a esa tienda si usted no tiene la app de ellos si usted no tiene el QR no entra es decir si usted no tiene un teléfono inteligente no entra porque tiene que es como su entrada como así ponen una en una en una laminita cuando usted va a entrar tiene que rastrear el QR para que lo dejen entrar ahí no hace filas ahí no hay cajeros ahí no hace colas usted agarra el producto y compra y todo lo paga con el teléfono y se sale no hay un cajero ahí que le vaya a cobrar no hace filas no hace nada ya le voy a compartir el video entonces los objetivos que hizo esta empresa fueron pensando en el tema de las conversiones como les digo el tema aquí es la experiencia unicanal todas esas tendencias de distribución del detalle que están pasando ahora en la actualidad con la tecnología pero a eso no se le puede quitar todo el marketing digital que lleva entonces elegir el objetivo adecuado es súper importante porque eso es lo que nos va a determinar bien que es lo que yo busco busco reconocimiento busco consideraciones o busco conversiones entonces el objetivo de las campañas cambian a medida que las empresas crecen inicialmente sus campañas pueden centrarse en generar reconocimiento y captar nuevos clientes y después pueden alentar a las personas a realizar una compra o registrarse en un evento ya entonces normalmente cuando somos empresas nuevas obviamente lo primero que buscamos es el reconocimiento ahora les voy a mostrar acá en pantalla un ejemplo por ejemplo aquí cuando hablamos del reconocimiento hablamos del objetivo y del objetivo comercial lo que yo le decía a Ebe si nosotros el objetivo es el reconocimiento de mi marca el objetivo comercial ¿cuál es? aumentar el reconocimiento de mi negocio marca o servicio entre las personas y el alcance mostrar el anuncio a la mayor cantidad de personas posibles dentro del público objetivo ¿ya? y ya cuando hablamos del tema de la consideración acá están todos los objetivos y acá está el objetivo comercial si vamos a hacerlo pensando en la consideración el objetivo es el tráfico ¿cuál es el objetivo comercial del tráfico? dirigir a las personas de Facebook digamos ahorita Facebook a cualquier destino que elija pero que lo lleve como a la página de destino de mi sitio web una publicidad una publicación de blog una app una llamada telefónica etcétera cuando hablamos del objetivo que es la interacción el objetivo comercial es llegar a las personas que tengan más posibilidades de interactuar con mi publicidad la interacción comprende los me gusta los comentarios y el contenido compartido pero también puede incluir las ofertas solicitadas desde la página ya si el objetivo es instalación de app entonces hay que enviar a las personas a una tienda en la campaña aquí en la campaña hay que enviar a las personas a una tienda en la que puedan descargar la app de tu negocio y esto es lo que hace Amazon Go tienen que tener la aplicación si no no pueden entrar a su negocio entonces ¿cómo comenzó? con una consideración con un objetivo pensando en la consideración con una interacción primero y después con una instalación de la app ya después viene el tema del objetivo de reproducciones de video ¿cuál es el objetivo comercial cuando hacemos reproducciones de video? compartir video de nuestro negocio con las personas que tengan más probabilidades de eventos en Facebook ¿ya? cuando detectamos que tienen muchas probabilidades de verlos en el Facebook entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer reproducciones de video y cuando el objetivo es generación de clientes potenciales entonces el objetivo comercial es recopilar datos de clientes potenciales para nuestra empresa crear anuncios que recopilen información de personas interesadas en mi producto como registro para recibir de repente un newsletter o hacer que las personas llamen a la empresa y cuando hablamos que el objetivo debe de ser mensajes el objetivo comercial es entonces ponernos en contacto con personas a través de messenger de Instagram direct y de WhatsApp comunicarnos con los clientes potenciales o actuales para fomentar el interés en nuestra empresa yo no sé si ustedes se han fijado pero hay muchas marcas que ahora cuando ponen una publicidad en Facebook de una vez ponen el botón de WhatsApp de una vez lo ponen y ya cuando usted se mete ya no se mete al chat de Facebook sino que de un solo le lleva al chat del WhatsApp porque ¿qué? ¿qué consiguen con eso? aparte de que usted pregunte consigue esos números consiguen su número y lo ponen y empiezan a hacer sus bases si usted le escribe en el chat del messenger de Facebook ahí no consiguen su número en cambio en el WhatsApp sí de un solo y ahí van haciendo sus carteras sus carteras corporativas sus carteras de clientes y ya cuando pensamos en el tema de la conversión los objetivos son conversiones entonces el objetivo comercial es atentar a alentar perdón a las personas a realizar una acción específica en el sitio de mi negocio como agregar artículos a su carrito si la compra está siendo online descargar una app registrarse en el sitio llamar al negocio o hacer una compra y ya van a ver lástima que bueno ya voy a ver si les puedo compartir otro de que tengo ahí de una de toda la innovación que ha hecho Electra Electra es una tienda de México y ellos tienen bueno tienen una experiencia en mi canal única súper chiva ellos cuando van a el tema de las tienen como todos los canales de distribución es como les digo como yo doy esa materia de ventaja al detalle ahora con la tecnología ellos tienen todos estos canales de distribución que permiten que desde el sitio web todo eso realmente realmente se convierta realmente ocupan mucho el tema de las conversiones y les facilitan a los clientes absolutamente todo es más tienen hasta tienen ahora su catálogo ya digital y ya pueden ellos cuando cuando usted llega a la tienda si ellos no tienen ellos ya no tienen como inventario ya no tienen stock sino que ellos le dan la tablet a uno y entonces viene y usted empieza a elegir el producto que quiere si llegó a la tienda y si no hay usted lo ve ahí y si lo está haciendo en línea usted elige le salen todos como la tienda de EPA no sé si ya lo han visto el catálogo digital de EPA y empieza a elegir todo el producto y ese rapidito ese producto ya lo puede meter usted al carrito como que está haciendo una compra en el súper digamos pero cuando usted llega a la tienda le dice le dice el vendedor cuál es su número de orden y salen con una tablet y salen ahí con la tablet y ya él ven a la orden y ya ven la barbacoa digamos que quiere comprar el cliente y después entonces ya saben cuál es y después se van a la física y dicen esta sí va ya se la vamos a mandar a su casa y se hacen todo por medio digitales todo por ventas de catálogos digitales entonces cuando el objetivo es eso es que la conversión se haga por medio de una venta de catálogo el objetivo comercial es mostrar los productos del catálogo de la tienda de comercio electrónico para generar las ventas y cuando el objetivo es el tráfico en el negocio entonces ya el objetivo comercial es promocionar los establecimientos físicos del negocio entre las personas que se encuentran cerca le voy a compartir el de Amazon Go y voy a buscar le voy a buscar el de Electra para que vean ojo yo le digo estos dos videos yo los ocupo por el tema de las tendencias de las nuevas tendencias de la distribución al detalle pero no se puede no se puede negar que en esos videos se observa todo el marketing digital que hay con el tema de las campañas publicitarias entonces se los voy a compartir para que lo vean y tengan eso de material y lo podamos compartir el lunes ahora acá hay un video que les tenía preparado para que lo vieran como tenemos ahí todavía un minutito les voy a compartir pero no estoy segura si se los paso desde aquí si lo van a poder ver fíjense quiero ver si lo puedo abrir mejor de aquí que habla un poquito de los objetivos pero esperen quiero ver si lo puedo abrir al otro grupo se los pasé al whatsapp pero ese sí lo logré descargar ahora y creo que se los puedo mostrar desde la compu vamos a ver me confirman si ven la pantalla voy a tratárselos de compartir lo ven ven la pantalla es en blanco correcto vaya me dicen si escuchan si la selección del objetivo es el primer paso de la nueva experiencia de publicidad basada en objetivos conocer tu objetivo nos ayuda a agilizar la creación de la campaña también nos permite optimizar la campaña en función del objetivo para obtener mejores resultados el objetivo es la acción que quieres que los clientes emprendan después de ver tu anuncio pueden ser acciones como hacer click para ir a tu sitio web o completar un formulario de generación de leads se admiten los objetivos de todo el proceso agrupados en tres áreas los objetivos de conocimiento maximizan la participación de voz de la marca mediante campañas basadas en impresiones los objetivos de percepción hacen que los clientes emprendan acciones para obtener más información sobre tu empresa los alientan a hacer click en un sitio web o a ver videos para conocer más sobre la empresa también promueven acciones como recomendar o comentar tu publicación o aumentar los seguidores de tu página de LinkedIn los objetivos de conversión maximizan la generación de leads y la capacidad de seguir las acciones que te interesan en tu sitio web puede ser descargar un informe del sitio web o generar leads con el formulario de generación de leads de LinkedIn que se autocompleta con información de los usuarios repasemos los seis tipos de objetivos principales dejó de sonar o dejó de compartir link no sé qué le pasó hola hola dejó de oírse si no se escuchaba dejó de oírse y ahora conocimiento de la marca son campañas para maximizar el conocimiento de la marca las visitas al sitio web llevan a los clientes a un destino donde pueden encontrar más información sobre tu empresa este es el objetivo que usarás con más frecuencia la interacción genera clics en anuncios que no los llevan a una página de destino algunos ejemplos son recomendaciones comentarios cantidad de veces que se compartieron las publicaciones y seguidores de la empresa visualizaciones de vídeos cuando eliges las visualizaciones de vídeos como objetivo puedes pujar y optimizar en función del costo por visualización si bien el vídeo es un formato que puede respaldar otros objetivos este es el único objetivo que optimiza las visualizaciones de vídeos las campañas de conversión en un sitio web optimizan las acciones que consideras valiosas en tu sitio web pueden ser acciones como descargar informes o completar formularios las campañas de conversión en el sitio web deben utilizar la funcionalidad de seguimiento de conversiones de LinkedIn las campañas de generación de leads deben usar los formularios de generación de leads de LinkedIn que se autocompletan con información de los usuarios es una de las mejores maneras de conseguir leads en la plataforma lo más importante es que al conocer tu objetivo podemos optimizar tus campañas para ofrecerte mejores resultados por ejemplo si eliges generación de leads empujaremos más activamente para ganar la subasta para los públicos que sabemos que estarán más dispuestos a completar formularios de generación de leads bien ahí se los compartí ya también al WhatsApp para que lo tengan vuélvanlo a ver si quieren despacio y de ahí lo comentamos el día lunes y yo les voy a compartir el que les dije de Amazon Go para que lo vean y les voy a compartir y si encuentro el de Electra se los voy a compartir hoy creo que ese ya lo voy a ver porque copié el enlace en el Classroom de la U voy a ver cómo lo descargo y ahí se los comparto pero quizás les voy a compartir los enlaces para que los puedan ver nos quedamos hasta aquí pues en feliz fin de semana feliz noche descansen nos vemos el lunes no olviden hacer el examen final recuerden que mañana no hay clase así que nos vemos hasta el lunes no se me vayan a dormir de los laureles que ya el lunes terminamos felicidades de antemano por haber llegado hasta aquí feliz noche y feliz fin de semana cuida buenas noches 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 me incorporé ya tarde sí 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 ya le voy a poner la asistencia bueno muchas gracias soy Ana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches